Cuando Juan Diego va a cumplir su misión, y que ahí quedamos un poquito en la primera parte, él va derecho a ver al obispo. Esto es importante porque recordemos que la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, hace iglesia, es madre de la iglesia. Jamás hará nada sin que primero se someta a la autoridad del obispo, porque es cabeza de la iglesia y la iglesia la ha instituido su propio hijo Jesucristo, que al final de cuentas es Jesucristo cabeza de la iglesia. En otras palabras, la Virgen María se somete a la autoridad de su propio hijo. Y entonces va con su márraga, obviamente con responsabilidad apostólica, su márraga no le crea a la primera. Regresa muy triste Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, y es donde le dice, manda a otro, a alguien importante. Yo no soy nada, soy hoja, soy escalerilla, no soy nada. Y ahí la Virgen le dice unas cosas, hija, maravillosas. Y ahora entiendo por qué se canonizó Juan Diego en nuestros días, el 31 de julio del 2002. Ahora lo entiendo. Es el primer laico indígena canonizado del continente. Ahora entiendo por qué es este tiempo, porque este es el tiempo de los laicos. No hay duda, porque la Virgen de Guadalupe le dice, tengo a muchos a quien mandar, pero es necesario que seas tú personalmente. Tú, porque he depositado toda mi confianza en ti. Es necesario que seas tú personalmente. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que otra vez mañana vayas a ver a un obispo. Esto es maravilloso porque la Virgen de Guadalupe podía haberse desaparecido directamente a su márraga. Y ya. No. Ella quiso a un laico. Ella quiso compartir este camino de salvación. Y esto a través, fundamentalmente, de la labor, de la misión de un laico, como Juan Diego. Humilde, sencillo. Pues bien, Juan Diego otra vez va. El obispo lo escucha nuevamente con detenimiento. Él capta, el obispo capta que en sus palabras había la verdad. Y le pide una señal. A pesar de todo, quiere estar seguro, le pide una señal. Regresa Juan Diego, le dice a la Virgen. Cuando le dice la Virgen, el lunes te presentas aquí para la señal. Pero Juan Diego, cuando va a su casa a Tulpetlac, resulta que estaba su tío, recordemos que es el anciano, recordemos que es la raíz, que es muy importante, es la autoridad, es la sabiduría. Su tío se está muriendo. Eso significa que toda la cultura se está derrumbando, toda su sabiduría se está acabando. No solamente representa el tío como familiar muy amado, sino todo lo que representa a nivel comunitario. Y entonces busca un doctor, no lo encuentra, y el martes 12 de diciembre, muy de madrugada, toma una tilma grande de invierno, hacía frío, y entonces se la envuelve como nuestros paisanos en Toluca, donde hace frío, en fin, en estas regiones donde se envuelve en una cobija. Bueno, la tilma era algo así, era grande, se amarraba en el cuello. Por eso la imagen mide unos 70 por un metro. O sea, es prácticamente una cobija hecha de agave. Y entonces, bueno, ahí va con su tilma, y entonces llegando al Tepeyac, dice, hoy tengo prisa. Tengo prisa, mi tío se está muriendo, necesito un sacerdote para que lo, ahora sí que lo auxilie antes de morir. No tengo tiempo para la Virgen de Guadalupe en este momento. Y entonces se da la vuelta por el cerro pensando de que así la Virgen no lo veía. La Virgen baja del cerro, lo ataja en ese momento, y ahí precisamente le dice esas palabras maravillosas. No tengas miedo. No estoy yo aquí, que soy tu madre, y quiero puntualizar una cosa. Actualmente sabemos por la investigación científica del náhuatl, lingüística, que exactamente las palabras que utilizó la Virgen de Guadalupe fueron estas. No tengas miedo. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No soy yo tu protección y tu sombra, tu resguardo. No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. No soy yo la fuente de tu alegría, de que otra cosa tienes necesidad. Son palabras que resuenan y que son muy actuales, porque en un mundo tan conflictivo, que muchas veces el ser humano opta por la cultura de la muerte, el aborto, el asesinato, el secuestro, o sea, tantas cosas terribles. Estas son las palabras que dan vida. No tengas miedo. Y entonces le promete, le dice ahí, tu tío ya sanó. En ese momento se aparece al tío Juan Bernardino y no solamente le da la salud, sino que además al tío le da su nombre completo, Santa María de Guadalupe. ¿Por qué se lo da al tío, no a Juan Diego? ¿Por qué le das un nombre completo al tío? Porque es la autoridad, porque es la raíz, porque es lo más importante para el indígena.